¿Qué es lo que tiene esa malcriada que tú no lo tengas? Lo bello de tu risa no se puede comparar Pero tiene pulso Valorado sin razón Excesivo Sin valor Si él pudiera conocerte mejor ¿Y el anillo no lo lleva donde debería estar? Ni siquiera toca piano, mucho menos cantar No se puede comparar ¿Y qué? Aún respira ¿Y qué? No importante Excesivo Sin valor Si solo hubiera lo especial que puede ser Si él pudiera conocerte mejor Si me quemo con la vela no siento el calor Si un cuchillo me atraviesa no hay dolor Y su corazón palpita Y yo muerta sé que estoy Y el dolor que siento en mí Anda y dime, no es real Pero aún tengo una lágrima que dar Lo único exclusivo que tiene algún sentido es que viva está Excesivo Sin valor Pasajero es ese estado, todos sabemos muy bien Y la muerte es el remedio que nos llega sin saber ¿Y qué? No importante Excesivo Sin valor Si solo hubiera lo especial que puede ser Si él pudiera conocerte mejor Si me quemo con la vela no siento dolor En el hielo o en el sol todo es igual Y mi corazón me duele Aunque no palpite siente Y el dolor que tengo aquí Anda y dime, no es real Y yo muerta sé que estoy Pero aún tengo una lágrima que dar